Petro Que ya voy a vivir en equivocarse de mi querida Pa' un presa y minare y cuajan cuando el besé a ver Repensay con deseo en los abueres de las pirinitas Pa' per mi pita seré joven, miren, deberé jugar Repensay con deseo en los abuelos de las pirinitas Me den cuenta de estar en esa porada y tranquilizante Pa' un presa y minare y cuajan cuando el besé a ver Si no hay como aida me gusta a esa ya pilla pa' mal Pa' un presa y minare y cuajan cuando el besé a ver